¡Hola amigos! Soy el Gatotón y soy el Bombero 158 del Servicio General. Mi misión es salvar a todos los niños del mundo, extinguir todos los fuegos que hay en el planeta y sobre todo salvar a la naturaleza. ¡Esa es mi misión! Y aquí estoy para cantaros la canción del Bombero. ¡Me siento muy orgulloso de lo que soy! ¡Soy un bombero y me lo ha ganado! ¡Y nunca olvides que debes de cuidar el paisaje! ¡Por favor, respeta la naturaleza! ¡Es muy importante! ¡Te lo dice el Gatotón Bombero! ¡Apágas el fuego! ¡Que apagues el fuego! ¡Soy el Bombero, Bero, 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 Bero! ¡Soy el Bombero, Bero, 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 Bero! ¡Soy el Bombero, Bero, 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 Bero! ¡Soy el Bombero, Bero, 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 Bero! ¡Soy el Bombero Gatotón, Gatotón! Soy el bombero, cuido de naturaleza, soy el bombero y te apago todos los fuegos. Soy el bombero, vero, 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 soy el bombero, vero, 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 soy el bombero, vero, 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 y para ti apagaré todos los fuegos. Soy el bombero, vero, 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 vero Soy el bombero, vero, 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 vero Soy el bombero, vero, 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 vero Y para ti apagaré todo su fuego Soy el bombero, vero, 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 vero Soy el bombero, vero, 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 vero Soy el bombero, vero, 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 vero Soy el bombero, gato, ton, gato, ton Soy el bombero, cuido de naturaleza Soy el bombero y te apago todos los juegos Soy el bombero, 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 bombero Soy el bombero, 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 bombero Soy el bombero, 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 bombero Y para ti apagaré todos los juegos Soy el bombero, 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 bombero Soy el bombero, 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 bombero Soy el bombero, 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 bombero Y para ti apagaré todos los juegos Soy el Bombero gato ton, gato ton Soy el Bombero, cuido de naturaleza Soy el Bombero y te apago todos los cuerpos Soy el Bombero, Beru, Beru, Beru Soy el Bombero, Beru, Beru, Beru Soy el bombero, vero, 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 vero Y para ti apagaré todos los juegos Soy el bombero, vero, 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 vero Soy el bombero, vero, 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 vero Soy el bombero, vero, 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 vero Y para ti apagaré todos los juegos Espero que te haya gustado mucho la canción del bombeo Ya sabes que aquí me tienes para lo que necesites Siempre respetando tu gareta es lo más importante Y ya sabes que los niños y los gatitos nos vamos a dar más Ahora vamos a descansar Exacto Daisy, los bomberos y los niños nos vamos a la cama A descansar niños A descansar niños, os lo dice el bombero Tom